modernas y modernas de la cocina qué tal bienvenido al canal os traigo hoy una receta de tarta pero 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 qué tarta pero qué tarta esas fáciles y que se hacen en un momento mira adentro aú madre mía de mi vida esto que estáis viendo se llama el new york cheesecake y por qué se llama el new york cheesecake porque resulta que en nueva york tienen una tarta de queso que digamos que es muy 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 común allí y que la verdad que te la encuentras todo sitio hay sitio incluso que hay unas colas increíbles pero hoy lo que vamos a hacer es hacerla en casa una tarta una tarta muy muy guapa muy guapa muy guapa muy guapa y que está delicioso echando un ojo a esta receta porque 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 sí porque merece la pena porque merece la pena merece la pena venga vamos vamos a echarle el ojo y vamos a empezar este maravilloso new york cheesecake o tarta de queso al estilo nueva york preparando los ingredientes que vamos a necesitar que van a ser harina azúcar nata queso crema unos huevos medio limón del que usaremos tanto el zumo como la ralladura de limón quizá leche luego al final más de medio ya veremos un limón y así no perdemos nada unas galletas para la base unas nueces y también mantequilla y luego para la parte de arriba del culis o de la mermelada y frambuesa o como cada uno le quiera llamar vamos a usar una frambuesa azúcar agua y limón bueno pillaron un par de limones por lo que pueda pasar venga vamos a preparar la base de galletas lo primero vamos a dejar una tontería venga serio de muy bien ponemos la picadora las galletas y le damos caña hasta que no se vea ni rastro de la marca de la galleta hay que dejarla totalmente hecha mixto muy bien la mantequilla que la he llevado al microondas la he puesto 30 segunditos tampoco hay que volverse lo que si queda algún trozo ya se deshará ahora y si no pues veremos lo que hacemos con él venga lo trituramos muy bien lo echamos a un bol y ahora las nueces y aquí viene un punto muy 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 importante no hagáis las nueces mixtos hay que dejarlas en trocitos para que luego cuando estés comiendo te vengan esos puntitos crujientes que va a hacer que este pastel sea de 10 sea de 10 o sea si es de 9 y medio pues de 10 muy bien en un molde que voy a usar de 20 centímetros en este caso desmontable voy a poner las galletas y lo que vamos a hacer ahora a diferencia de otras tartas que tienen base de galletas es subir las galletas por el borde lo veis vamos a poner pues hasta media altura aproximadamente un poquito más de media altura puse de galletas un ratillo ahí delicadamente yo como me gusta mucho la construcción pues me recree un ratito hasta que quedó perfectamente maravilloso y alisado también es un momento muy importante porque pensad que si dejáis partes muy gruesas o partes muy finas luego a la hora de cortar la tarta se va a ver bueno estas galletas las vamos a hornear como veis ahí arriba y abajo 180 grados 15 minutos o hasta que se doren ya veréis que cogen un olor maravilloso 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 vamos a reservar la base y vamos a preparar ahora lo que viene siendo el new york cheesecake como tal vale o sea la crema del new york cheesecake como soy andaluz me cuesta muchísimo trabajo decir cheesecake bueno vamos a preparar esto como decía he puesto el zumo de medio limón colado en la crema o sea la crema en la nata veis y se pone muy espesa no pasa nada eso está perfecto es una lo que se llama crema agria la vamos a reservar y ahora vamos a preparar la crema del cheesecake propiamente dicha vale la parte de la crema de queso muy bien lo que vamos a hacer es poner el queso philadelphia con el azúcar blanquilla y lo vamos a batir con la ayuda de la batidora de varillas a velocidad relativamente baja bueno tampoco hay gente que aquí se tira batiendo 10 minutos porque dice que si no luego salen grietas bueno no pasa nada que moda que salgan grietas no importa luego al final vamos a cubrir con una con un culis de fresa y no no se va a ver venga vamos a ponerle la ralladura al final como decía se la puse prácticamente del limón entero y una cucharada aproximadamente de esencia de vainilla no he enseñado al principio la esencia de vainilla no tenía muy claro si le iba a ir bien al a la tarta y no se la quería poner y tal bueno al final se la puse y la verdad que es un acierto mola mucho con la esencia de vainilla le ponemos también la crema agria que hemos hecho la nata con el zumo de medio limón y seguimos batiendo y como os decía al principio esto hay un montón de trucos de tutoriales de historia yo he hecho esta tarta un montón de veces y normalmente le salen arrugas o sea le salen grietas porque porque lleva huevo y el huevo cuando se cocina crece de aumenta mucho su volumen vale entonces qué pasa que habría que hacer una receta donde llevara menos huevo entonces el sabor ya se resiente no hace falta no hace falta de todas formas en la web del padre moderno puntocom os voy a dejar todos los trucos que yo he visto habido y por haber para que no salgan grietas por si alguien quiere echarle un vistazo y que lo vea claro que sí claro que sí no pasa nada no pasa nada incluso si queréis en comentarios me dejéis vuestros consejos o lo que hacéis vosotros para que no salgan grietas y claro y os haré caso incluso si queréis la repetimos claro que si hacemos otro new york cheesecake sin grietas bueno que me enfolló no le he echado la harina le he echado los huevos también a la mezcla lo he batido todo muy 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 bien veis lo que os digo no te vas a tirar tres años batiendo claro que no claro que no una vez que ya lo tenemos todo lo ponemos en nuestro molde y nos vamos a llevar el el molde al horno qué maravilla ya está no tiene más historia si os fijáis es mezclar todos los ingredientes en un bol con la batidora y llevarlo al horno durante 50 minutos calor arriba y abajo a 180 grados mientras se hace si hace el cheesecake lo que vamos a hacer es preparar como decía ese culis de frambuesa vamos a poner en una ollita un poquito de agua un poco de azúcar la frambuesa y que más y una gotita de limón si no me equivoco equivoco y ya está este culis de frambuesa es tan sencillo de preparar como que lo vamos a dejar a fuego medio durante 15 minutos tapadito y no vamos a hacer nada más se hace solo ya veréis que la frambuesa se desintegra una vez que se termine lo vamos a colar muy bien y una vez colado fijaos lo que hacemos le vamos a poner una frambuesa cruda si tuvieseis unos arándanos unas fresas cortadas se le agregáis ahí en crudo y entonces queda todo como caramelizado y os aseguro que esto es un puntazo esa esa mezcla de las frutas dulces y a la vez cruda encima del cheesecake y es iba a decir una palabrota es genial genial sin duda porque lo importante esto veis ha quedado totalmente horizontal y eso hace que yo ahora con mi culis maravilloso con esta especie de mermelada pues se la pongo por encima y me queda la tarta que vamos que se sale si sale esta tarta madre mía una hojita de menta por aquí una hojita de menta por allí y fijaos qué puntazo o sea os aseguro que esta tarta de queso es de las mejor citas yo tenía una tarta de queso en el canal antes que se le había puesto la mejor tarta de queso del mundo pero aseguro que ésta va a acaparar ese título porque me ha dejado totalmente enamorado enamorado si tenéis que hacer una tarta de queso no lo dudéis porque lo va a flipar tú lo va a flipar todo el mundo lo va a flipar todo el mundo aquí tenéis los ingredientes y si os ha gustado esta receta qué queréis que os diga modernas y modernos de la cocina que subáis vuestra creación cuando vosotros la hagáis la ponéis en facebook y en instagram y entonces ponéis en el comentario esta tarta es de arroba el padre moderno o gracias al padre moderno o era un horror arroba el padre moderno pero ponga lo que pongáis metí que está ahí así yo lo veo y digo me cago en y yo digo a una madre mía que me dico os diré lo que pille según me pille el diablo no pero seguro que va a ser algo bueno porque seguro que lo vaya a hacer muy bien si se ha gustado el vídeo suscribiros al canal le dais al like y que lo paséis muy bien nos vemos en la siguiente dejad un comentario venga adiós el tío del camión de las papas las papas señores las papas vaya a tener un postre impresionante internacional para un porte un porte un porte vaya a dar un por exquisito un muñeco egipcio aseguro así que echarle un ojo a esta receta tutorial paso a paso de cómo construir tu caseta de pelo